Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo por los pelos en Bayonetta. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que esquivar el tranvía durante el capítulo 2. Lo que haremos será jugar en el capítulo 2 y avanzar hasta llegar a una calle en la que veremos cómo descarrila un tranvía. Cuando venga hacia nosotros simplemente realizaremos un salto doble para esquivarlo.